No es fácil, no es nada fácil. No sé, tiene media hora peleando aquí, pero bueno. Yo prácticamente me estoy sentando. Y el señor de máster, dos, uno, al aire. Un saludo para todas las personas que se están conectando en este momento. Un beso que ayer reclamaron que no nos lanzaste. Un beso. Un beso, Daniel. Yo tengo a mi fanaticada. Está bien. Mire. Esa encuesta. 39% no sabe nada de los acuerdos de Barbados. El 48% no sabe quién violó esos acuerdos. El 80% evalúa negativamente la gestión de Nicolás Maduro. ¿El cuánto? El 80%. O sea, de 10... 8. El 55% votaría por María Corina Machado si las elecciones fueran mañana. El 14% votaría por Nicolás Maduro. Y el 8% votaría por otros candidatos. Aquí no hay podcast, TikTok, ni Maduro al volante que valga, ciudadano. La gente no lo quiere. ¿Por qué crees tú que salió ayer Cabello a decir, María Corina no va, no va, no va? Hoy convocaron a la Asamblea Nacional para la firma del acuerdo, la fecha de las elecciones. Porque habían metido la pata para lo de ayer y tuvieron que frenar. Irregular. Exactamente. Pero mire, fue tanta la presión que pasaron. Entonces, pasaron el paquete al CNE. Este viernes, supuestamente, pasan todo el paquetico chileno. Pasan todo el paquetico al CNE, la propuesta. Ahora, dijo que han respetado todos los acuerdos de Barbados, todos los puntos del acuerdo de Barbados. ¿Usted se cree esa historia? No me creo esa historia y creo que es muy importante lo que dijo el doctor... Perkins Rocha. Perkins Rocha que dice, inhabilitada, eso no existe. No existe. No está. O sea... O sea, puede medirse. Ah. Puede medirse. Absolutamente. Absolutamente. Allí había, ciudadano, unas caras que a usted me imagino que le parecen conocidas. Claudio Fermín. Juan Barreto. Luis Ratti. El conde de Guache. No lo vi. Sí, te lo vi. No lo vi. Pero a usted le parece que eso es gente de oposición. Líderes políticos de oposición, ciudadano. A mí no me representan. Siempre cuando aparecen estos personajes yo voy a la revista, la película que para mí es histórica, que es Casa Blanca. Ah, ok. Ok. ¿A quiénes vamos a detener? A los usuales sospechosos. Los cinco, siete que los ponían presos. A los usuales sospechosos. ¿Qué acto vamos a hacer? Un acto político. ¿A quién invitamos? A los usuales sospechosos. Mire, hay una información fuerte, cercana al PSUV. Esto lo tomé en las redes sociales. No, voy a decir la fuente. Ya no hay dudas de que Manduro será el candidato. Le dieron luz verde en Cuba, ciudadano. Luz verde en Cuba. Y eso es santa palabra. Usted sabe cómo es. Sí, sí. Al señor Diosdado, supuestamente, según esta fuente, le darán la fiscalía. ¿Usted sabe qué era esa historia? No se ría. No se ría. Todos los factores de poder insisten y coinciden en no dejar correr a María Corina Machado y en inhabilitar a cualquiera que ella nombre. Tienen coherencia. Eso sí tiene coherencia. En cuanto a los candidatos, a Jorge Rodríguez le dijeron, cumpla con los acuerdos de Abogado. Y ahí está. Están cumpliendo. Vamos a ver qué pasa ahora el viernes. Cuando pase la propuesta al CNE. Ahora, ¿cuál es la interpretación suya, que es muy aguda generalmente, de, primero, a nosotros nos sorprendió la suspensión del acto de ayer. Sí. Y de antes de ayer, porque fueron dos fechas, que estaban ahí negociando a ver qué era lo que hacían. Exacto. Ahora, el acto de hoy. ¿Cuál es el alcance del acto de hoy? Vamos a ver eso en las informaciones, ciudadanos, porque fíjense que están pidiendo igualdad en las redes sociales para todos los candidatos. Hay mucho miedo, ciudadanos. Hay mucho miedo. Vamos a ver. Fíjese usted. Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, informó que presentarán ante el Consejo Nacional Electoral todas las fechas que se presentaron en las jornadas de diálogo nacional. Vamos a ver parte de lo que dijo en este video que recoge nuestra cuenta de Instagram. ¿Tiene audio? Sí, tiene audio. Vamos a ver. Un poquito más abajo está la cornetita donde se activa el audio. Hay pedido incorporar todas las fechas propuestas por todos los factores que participaron en esta ronda de diálogo. Y esto es una provocación a ustedes, a nosotros, una provocación para seguir la discusión, una provocación para entregándole ese documento al Consejo Nacional Electoral para que ella lo considere y eventualmente convoque al evento electoral presidencial 2024, también podamos seguir discutiendo, buscando la confluencia en una determinada fecha que sea también una propuesta al Consejo Nacional Electoral. Y con esto quiero asomar una de las propuestas hechas en la mesa política, y la propuesta es que nos conformemos en un gran espacio de intercambio, que no desaparezca esta fabulosa mesa de diálogo nacional en el momento en que sea convocado el evento electoral. Nosotros hacemos propuestas, pero el Consejo Nacional Electoral es el único. La siguiente ciudadano también tiene que ver con parte de estas declaraciones, la siguiente información, porque anunció que presentarán ante el CNE todas las fechas, como ya lo dijimos. Y la siguiente es la que yo le informaba, que decía que solicitan que las redes sociales cumplan con los principios de igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Y que el CNE establezca mecanismos para que tengamos acceso a los medios de comunicación. ¿Y ellos no son los dueños de los medios de comunicación, Ciudadanos? Claro que sí. Ellos no tienen controlada toda la red de medios nacionales. ¿Y qué es lo que tiene con las redes sociales? No entiendo. Pues no sé, ¿será que van a empezar a censurarlas? Porque dígame usted, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué más van a... A controlar. A controlar. A 19 días de su detención denuncian que Rocío San Miguel continúa incomunicada y sin defensa. Lo decía Perkin Rocha. Por eso lo invitamos al programa para que les quede claro jurídicamente lo que están haciendo. Así es. Y hubo una manifestación pacífica en las puertas del helicoide a propósito de esta información que acabamos de leer exigiendo la comunicación con Rocío San Miguel. Expresaron su solidaridad desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el helicoide. Exigieron libertad plena para Rocío San Miguel, que está detenida desde hace 19 días. Esto lo hicieron activistas y defensores de los derechos humanos. Ratificaron que a pesar de que Miranda Díaz San Miguel la visitó por última vez, que es su hija, y pasado 18 de febrero, hasta el momento no ha podido ver a su mamá nuevamente. Mire, y por favor continúe, porque esto de Chile sobre secuestro de exmilitar Ojeda y la posible participación del régimen... Sería gravísimo. Sería gravísimo. Ayer, Ciudadanos, conversamos con el periodista Hernán Lugo Galiza en el programa Dígalo Aquí de José Pernalete, donde dio datos específicos de una persona que está en Chile y que es la mano derecha de un personaje de El Dijecín. Y es quien le pasa y le filtra la información. Palabra cierta, se me cayó el bolígrafo. Bien, fíjate a otra cosa. Yo he estado viendo la televisión chilena. Quiero estar... Y quien tiene la vocería, quien tiene la vocería se ha cuidado mucho de lo que señala. Este es un asunto más delicado de lo que se imagina. Pero además de eso, el canciller de Venezuela en Chile no ha pronunciado palabra. El embajador. El embajador no ha pronunciado palabra. Eso lo hacen en espaldas del embajador. Eso no lo toman en cuenta. Eso no lo decide Jorge Rodríguez, 3, 4. Es decir, eso no es un gobierno coordinado. Estructurado. Estructurado, como era antes el presidente de la República, habla con el canciller. El canciller a su vez da instrucción. No, no, no. Aquí no. A ver, vamos a seguir repasando. Por esto la dictadura tiene miedo a medirse en las elecciones libres, dice Voluntad Popular en su cuenta de ex. Se saben perdidos y de salida. Que no quepa duda, que no quepa duda. Vamos a ganar. Y dice, ¿por quién votarían si los candidatos fuesen solamente Nicolás Maduro y María Corina Machado? 65% de esa encuesta da como ganadora a María Corina Machado y 15% a Nicolás Maduro. Por esto Maduro no quiere medirse. Claro que no quiere medirse. No puede tener una elección limpia porque pierde. Esto a propósito de la encuesta que usted mencionaba en el inicio del programa en su editorial. El régimen cubano, mire esto, ciudadano, anuncia que este viernes aumentarán el precio del combustible más de un 400%. Un tanque valdrá más que un sueldo mínimo. ¿Y por qué se acabó la teta de Venezuela? Se agrava la situación en Cuba, ciudadano, porque no tienen cómo garantizar el abastecimiento de pan y leche. Tuvieron que pedir ayuda al programa mundial de alimentos de la ONU y a propósito de esto anunciaron que el 400% del combustible va a subir. Y en otras informaciones Mitch McConnell dejará su cargo del líder republicano del Senado. Vamos a ver rápidamente antes de despedirnos la siguiente información. porque Biden firmará orden ejecutiva para proteger datos de Estados Unidos frente a Cuba y Venezuela. Creo que tenemos otra antes de despedir porque se nos acaba el tiempo. Pero Bernalete tiene que profundizar eso. Sí, hoy vamos a tener una entrevista bien interesante al inicio del programa. La siguiente. El acuerdo firmado hoy es como comer pan con pan. Es un arreglo entre iguales, entre miembros de la misma acera. Cree hacia una especie de acomodo interno entre los chavistas maduristas y los colaboracionistas chavistas maduristas. Además no dice nada. Plantea todo el año como fecha posible para hacer las elecciones y deja de lado la esencia del acuerdo de Barbados. Ese es el que tienen que cumplir. Bueno, es parte de lo que él dice. Eso está muy bien como colofón del programa. Exactamente. ¿Nos vamos? Nos vamos. Este programa fue presentado por I Love Coral Gables Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique Metro Byte y Movil Y su tienda en el Doral EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti La tienda virtual de EBTV para ti